¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el Cartódromo de Iztapalapa o como se conoce Cartódromo Internacional de Iztapalapa. Vinimos a probar esta bonita chulada. Los amigos de Bayash me invitaron para probar a esta pequeña bebé. Y vamos a darle unas vueltas a la Pulsar N250. Ya tuvimos el placer de manejarla en la calle, pero no todos los días manejas una de estas en la pista. Pues es una oportunidad que no quiero desaprovechar. Vamos a darle unas vueltecitas aquí en este cartódromo que ya he manejado aquí antes en los Ventodays. Entonces ya lo conozco más o menos, pero aún así no le voy a dar tan duro. Pues obviamente vamos a ver cómo se desempeña. La verdad no es una moto diseñada para esto, pero está padre poder probarlas en estas condiciones. No lo haces con frecuencia. Y pues más que nada vamos a divertirnos. Esta es la moto que ya agarré, ya le puse mi cámara 360. Y pues vamos a la pista para ver cómo se comporta esta N250. Ya la probamos anteriormente en la calle, en la presentación oficial. Y pues vamos a darle unas vueltecitas aquí en el cartódromo. La verdad es una moto que al principio es una motocicleta que no me llamaba la atención, como que me decepcionó un poco. Pero me está llamando mucho la atención en estos últimos días. Se me hace una buena opción para usarla en ciudad y tal vez una que otra salidita en carretera. Esta curva sí me cuesta mucho trabajo tomarla. No sé si se toma por fuera y luego vas... Pero aquí esta me cuesta mucho trabajo. ¿Viene alguien por atrás? Sí, creo que está bien. Estaría bien tomar un cursito para aprender a tocar un poquito rodilla. Pero en pocas palabras es una moto que en las manos correctas se va a desempeñar súper bien esta moto. La verdad siento que hasta la podría recomendar para un principiante. Me gusta mucho cómo se siente. La verdad es una moto que es muy dócil. Te puede perdonar algunos errores. Entonces yo creo que está perfecto. Es una moto muy buena para iniciar. Es una moto que recién llegó. Solo necesito saber sus fallas que salen a largo plazo. Que hasta el momento creo que no ha tenido alguna. Pero es una moto que no tiene mucho que salió. Y necesitaremos conocer esas fallas que pueda tener en algún futuro. Pero de ahí en fuera es una moto que estéticamente me gusta. Tal vez me decepcionó un poco en la potencia y en las prestaciones. Pero de ahí en fuera es una moto que sí recomiendo. Me agrada. Se comporta bien. Ya vieron que la pueden traer aquí al cartódromo. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y hemos culminado la super vuelta con la N250. La verdad estuvo cool. Me gustó cómo respondió. Es una moto que me gustó mucho. ¿Aquí? ¿Aquí vamos adelante? Y bien amigos pues hemos terminado de dar las vueltas a las Pulsar N250. Aquí están todos los chicos que están listos para probarlas. La verdad me la pasé bien. Siento que estuvo rápido. Ya fue mi segunda vuelta en el cartódromo. Siento que fue un evento express. Pero tranquilo a la vez. Eso también está padre. Porque llegas, haces tu prueba y te vas. Y le das chance a otras personas que puedan hacer su contenido. Probar la motocicleta. Y obviamente que se diviertan. El punto de este tipo de eventos es de que te enamores de la motocicleta. Y pues de paso divertirte. Porque no todos los días puedes probar una moto en cartódromo. Como este chico. Vean ahí va disfrutando la N250. Y como que pues tienes menos riesgos. De estar en la calle. Que se te vaya a atravesar un perro. Los baches. Aquí lo puedes hacer en un ambiente un poquito más controlado. Y obviamente te vas a divertir mucho mucho más. Pero eso ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero les haya gustado pues mi desempeño en la pista. Yo sé que no soy un piloto experimentado. Pero pues hacemos la luchita ¿no? O mínimo nos divertimos intentándolo. Ya saben. Yo soy Ana Castillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Si les gustó este video denle like. Y compártelo con un amigo. Para que se anime a estar pendiente de las redes sociales de Bayash. Donde pues les van a estar avisando cuando hacen este tipo de eventos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Te los voy a estar dejando aquí abajito en el comentario fijado. Y en la descripción sígueme en Instagram como AndisneyCastillo. Ahí te voy a estar enterando de todos los eventos a los que vamos a ir. Qué moto estamos probando. Etcétera, etcétera, etcétera. También síguenos en el bonito TikTok. Ahí me encuentras como AndisneyCastillo. También ahí hacemos videos divertidos. Ocurrentes e informativos sobre motocicletas. Y por último pásate a la página de Facebook. Ahí me encuentras como AndisneyCastillo7. Por mi parte eso ha sido todo. Quiero agradecer también a los chicos de Bayash México Oficial. Por invitarme a esta actividad. Yo soy AndisneyCastillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.